Un campeón de The Old Family Red Strain Moderno, vieja familia de los narizos rojas. Por Richard F. Stratton. A menudo me preguntan si la línea The Old Family Red no se sigue siendo una variedad de campeonatos o es una pasión de los neófitos. Bueno, es un poco de ambas. Es cierto que la coloración de la nariz roja es muy popular entre los nuevos en la raza. Soy en parte responsable por eso, ya que escribí bastante acerca de ellos en mis libros. También, un gran perro de la vieja familia de narizos rojas apareció en la película Flashdance, que fue muy popular en su día. Hubo un tiempo en que los adeptos de la familia se frustraban porque cualquier perro que mostrara esa coloración se consideraba un miembro de la antigua familia de la nariz roja. Para ser considerado miembro de esa línea, la creencia común era que Centipede, Laitocevic, Owenstanner, Harvey Reddevil y Kiklone debían estar en el pedigrí. Pero esos perros eran de hace mucho tiempo, de los años 20, 30 y 40. El gran dueño de Centipede era miembro de una gran banda, y salía mucho de viaje, así que consiguió amigos amantes de los perros para que le guardaran el perro, pero fue muy generoso al permitirle crías al campeón canino. Dave Ferguson, el dueño de Centipede, se fue a la guerra en la Segunda Gran Guerra, y murió como un héroe. Reddowell terminó quedándose con el perro, y lo crió para casi todo. Eso no fue sorprendente, ya que Centipede fue generalmente reconocido como el mejor perro de su edad. El inmortal Centipede está en algún lugar en todos los modernos perros de la vieja familia de nariz roja. Lo que trato de decir es que todos esos perros fueron cruzados tanto que cualquiera de los perros de hoy en día que muestren esa coloración están obligados a tenerlos de nuevo en sus pedigríes, al igual que los perros con otras coloraciones, pero no son considerados como representantes de la raza. La verdad es que muchos de los perros de la antigua familia de nariz roja no tenían una coloración completamente roja, con uñas rojas y ojos rojos ardientes. D. A. McClintock, Bob Enfield y Bob Ayase se convirtieron en algunos de los modernos entusiastas de Old Family Red Noce, y muchos de sus perros tenían el color blanco, o eran de un color distinto al rojo, como a Tigrado, con la nariz roja. Es un poco irónico que muchos de estos perros, incluyendo Tudor's Fictimeter, Kiclone y Centipede pasaron por las manos de Earl Tudor, ya que no le importaba mucho la coloración. Incluso Leitner, a quien se le atribuye el origen de la cepa se deshizo de él porque no le gustaba el color, y no le gustaba el hecho de que fueran demasiado grandes. Bueno, la razón por la que a estos tipos no les gustaba esa coloración era que se veía un poco rara en esos días. La gente estaba acostumbrada a ver bulldogs en todas las coloraciones, pero no en esa. Como sea, yo solo le digo a la gente que quiere perros de nariz roja de la vieja familia moderna que son de campeonato que consigan perros de líneas de campeonato. Uno de estos perros modernos es candidato a ser uno de los mejores perros pitbull del mundo. Cuando escribí sobre el gran campeón Titere, a quien a menudo se le atribuye el mérito de ser el mejor perro del mundo, enfatice que es difícil realmente determinar esas cosas. Pero de Bachman es un candidato definitivo, también, y es un buen ejemplar de esa gran línea de sangre. Creo que la mejor manera de pensar en la línea de Old Family Red no se ahora es como una línea ramificada, con algunas ramificaciones para perros de competencia y otras para mascotas, mientras que otras se ramifican en varias líneas de perros de competencia. Por supuesto, los perros de las líneas de competencia también pueden ser mascotas. De hecho, suelen ser los mejores en ese aspecto. De todos modos, déjame hablarte de The Bachman. Es un gran bulldog en todos los sentidos de la palabra. Es inteligente, y tiene una habilidad atlética extraña. Y no se le puede obligar a morder a una persona, ya que tiene tan buena disposición. The Bachman es un campeón internacional de pit-dog que es muy aclamado. Los cachorros que ha engendrado se parecen a él, son réplicas casi exactas. Si se parecen a él, se avecina una tormenta porque The Bachman es algo especial, un campeón internacional que ha ganado en dos continentes, y sólo en cuatro meses y medio. Él lo tiene todo, juego, inteligencia y una loca habilidad. Será interesante ver cómo se clasificará como semental, pero debería hacerlo bien, ya que tiene una crianza de calidad que lo respaldan. Su padre, el campeón Ray Amok, fue tres veces ganador y una vez perdedor de campeonatos, y es hijo del campeón Oesome Bug, cuatro veces ganador y una vez perdedor de los campeonatos. También aparece en el pedigrí del lado de la madre, y ha sido un gran semental. Tres de los perros del año de Sporting Dog Journal fueron engendrados por él. Y, es interesante notar, Oesome Bug parece una réplica del inmortal Santipede. El campeón Oesome Bug, un gran perro y un gran semental. The Bachman obtuvo su campeonato en poco menos de cuatro meses en tres países diferentes, incluyendo América del Sur, México y Europa. Se deshizo de sus dos primeros oponentes en poco tiempo, catorce minutos y veintidós minutos. Pero su tercer retador era algo especial, y le tomó a The Bachman una hora y cincuenta y cinco minutos para vencerlo. Obviamente, The Bachman es algo especial en sí mismo, y creo que oiremos hablar de él como semental en el futuro. Aquellos que quieran competir a los perros de la vieja familia Nariz Roja no necesitan buscar más.